11 de la mañana con 15 minutos en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y le estamos dando la bienvenida a Alejandro Iglesias, él es el presidente de la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis y del Centro Comercial e Industrial del Balneario. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana de la noche. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá como siempre. Con mucho gusto. Bueno, ha mantenido una reunión entre comerciantes y empresarios para buscar soluciones a una situación que obviamente se habló primero de que la situación de Argentina afectaba la frontera, pero bueno, después se comprobó que empezó a contagiar a todo el país y bueno, hoy Piriápolis es uno de los lugares donde también está sintiendo este fenómeno. Sí, o sea, ellos lo veníamos viendo hace un año, que no íbamos a ser ajenos, es como un efecto dominó, que siempre acá lleva, nosotros dependemos mucho del turismo interno y si está afectado a todo el litoral, es una fronteriza que viene muchos a veces a verañar a nuestra ciudad. En el Balneario ahora estamos viendo que cada vez menos, estamos viendo que este fin de semana largo que tenemos ahora, muy poca gente, salen excursiones enteras para Argentina y no sabemos cuándo va a parar esto porque nadie sabe, ni el gobierno sabe que esto cuándo va a culminar. Lo que sí me pone un poco contento, nosotros veníamos conversando ya con las cámaras de industria, la cámara de comercio, estuvimos reunidos en Piriápolis hace 15 días, hay un grupo pro centro acá del centro de Maldonado también, la cámara empresarial de Maldonado, que somos ellos directos también y estamos trabajando mucho y ya venimos con un relacionamiento de que asumimos bastante importante y han ido a Piriápolis en varias ocasiones, eso nos ha ayudado un poco a armarnos y a poder trabajar más en masa y cada uno con propuestas diferentes, y la idea es buscar propuestas para que el gobierno que nos pidió a todas las cámaras del país que le hagamos llegar qué soluciones podríamos ir viendo. Pero a su vez, por medio de prensa, nos enteramos que el Partido Colorado, el sector ciudadano, el senador Peña, y mando unas propuestas importantes también para este problema, no sé si lo han escuchado en los medios, sobre la parte de la adhesión de aduanas, él propone, como le hicimos nosotros el otro día en la reunión con la jefa de aduanas de acá de Punta del Este, que tuvimos el día jueves pasado, de que más control a aduaneros es fundamental, y si no, más personal para eso, acompañado del Ministerio del Interior, sabemos que las aduanas son difíciles de controlar, por todo el manejo que hay entre un país y otro, con lo que se pasa de parqueadería, esta novenadora viene muchos años atrás, restablecer lo que serían las aduanas móviles, que también eso hoy nos lo estamos viendo, eso es una de las propuestas también que nosotros pusimos el día jueves, y que justo también coincide con los demás que están, estamos viendo lo mismo prácticamente, él inclusive suma la... ¿El quién, el senador Peña? Sí, un registro de aquellas personas que cometen infracciones, y que hay que llevarlos en forma de que si son reincidentes, aplicar ciertas normas que están en el código de aduana, hay una cantidad de cosas que me parece que eso es importante, ya que hay un sector, un partido político que está preocupado, lo propone, nosotros del sector privado, las gremiaciones de todo el país, en su conjunto, estamos armando todo este tipo de paquetes, para que justamente el gobierno, ya sea con el Ministerio de Economía, el propio Ministerio de Interior, el propio presidente dijo que fuéramos todos juntos, no de a uno, bueno, estamos en eso, enmarcando este tipo de cosas que a la brevedad posible va a llegar en sus manos y a ver si se puede aplicar. Sé que es difícil, que no es fácil, que no es para ahora, pero lo que pasa es que si no hacemos algo ahora, esto se va a convertir cada vez en algo que los... Me habían hablado que había en un año, ya más de 700 comercios en el litoral cerrado, la mano de obra cada vez menos, entonces estamos preocupados, venimos de una temporada ahora que no sabemos cómo es incierto, lo que se viene, estamos a mitad de año. Piriápolis ahora está en una transformación importante en cuanto a lo que es el turismo, porque las gremiaciones que están trabajando en eso están totalmente paralizadas en este momento, porque no han habido cambios de dirección, nosotros somos parte, socios de esa institución y estamos totalmente sin información de lo que va a pasar. Eso te quería preguntar, porque tenemos la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, que bueno, tú la presidís, así como también presidís el Centro Comercial Industrial de Piriápolis, está ProTour, que es la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis, todo sector privado ahora, de repente la división en un balneario como Piriápolis, que digamos, es un balneario a gran escala, pero que de repente esa multiplicidad de asociaciones, si bien son sectoriales, se tienden cada una a su rubro, pero que de repente debilite un planteo corporativo a la hora de formularlo a nivel nacional, y a ProTour, que no se está reuniendo a ProTour. No nos acompañó en estas propuestas, en estas propuestas que fuimos directamente con la Cámara Empresarial y con los otros sectores, con la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, estuvo fuera de eso. ¿Pero fue invitada y no quiso ir? No, no, sí, son invitados, y lo que pasa es que a veces no participan de estos eventos, capaz que no es lo que tampoco, digo, le interesaría... ¿Está sesionando a ProTour? ¿Se está reuniendo? No hay conocimiento, porque los directivos no... Había que haber sesión en el mayo, para el cambio por reglamento, por estatuto, el cambio de directiva, y no ha habido, se está postergando. Me preocupó porque me vienen las vacaciones de julio, y no había una promoción de balneario. Nosotros somos socios, como es el centro mobiliario, como también se pretende la nueva directiva que posiblemente la pueda presidir el centro de hoteles, que sí venimos trabajando en conjunto. Nosotros venimos trabajando en conjunto, pero por nuestra cuenta, no con la ProTour, sino con el centro de hoteles y el centro mobiliario juntos, todos, como lo hicimos con el tema seguridad, cuando pudimos traer al jefe de policía a Piriápolis, cuando hicimos el tema del Mides, que querían poner un refugio en el centro de Piriápolis, todo eso lo hicimos en conjunto, y peleamos en conjunto con el centro de hoteles, el centro mobiliario, y el propio Cámara Empresarial. Ahí, unidos, en esos objetivos, logramos muchas cosas, pero para ahora el turismo, que es fundamental ver qué vamos a hacer, cómo se va a promocionar, cómo se va a encarar la próxima temporada. Ahora no tenemos, por ejemplo, no tenemos una promoción sólida para estas vacaciones, a ver qué se va a ofrecer. No, sí tenemos un respaldo importante, que eso lo tengo que destacar, del municipio de Piriápolis. El municipio nos da un respaldo permanente en todas las cosas que estamos haciendo. Pero nos falta la parte que preocupa, porque también el municipio es parte de ProTour, está preocupado también en ver qué va a pasar con ese objetivo, que ya había que haber cambiado de directiva, una directiva que tenía proyectos importantes, que quiere hacer todo lo más rápido posible, quiere integrar a Fomento y Turismo a ProTour. Tú te olvidas que Fomento y Turismo está fuera de ProTour. Fue en el génesis de ProTour en esas épocas. Un contrasentido, ¿no? Y no tiene contrasentido. Bueno, las nuevas directivas que apuntan que este caso lo toca el centro de hoteles, está con una gana importante de que se integren las mismas condiciones, con todos los estatutos como lo marcan, porque no puede caer afuera nunca. La institución más antigua del país en fomentar el turismo. Bueno, eso había hecho hace dos o tres meses atrás y no se ha hecho. Estamos esperando a ver qué decidan. Incluso tuvimos una pequeña conversación con el director de turismo también, que estaba preocupado por esa situación y que estaba viendo a ver qué va a pasar, porque también él tiene que saber los movimientos que se van a hacer, porque a ProTour es la conjunción de lo que es el público y el privado. Y bueno, y eso ahora tenemos que ver los recursos que tiene, no sabemos un balance, no sabemos la memoria, no sabemos nada. Somos socios entre todos, o sea, tenemos que saber la situación en cómo está. Entonces ya mandamos preguntar, vía escrita, formal, cuándo se van a hacer las elecciones, todo de una manera como tiene que ser, y no ha habido respuesta. O sea, a mí como presidente del centro comercial estoy preocupado incluso por esos temas. Una buena noticia que tenemos ahora, por ejemplo, tú no sabías que el municipio de Piriapri está gestionando un hermanamiento con China, se está haciendo una gestión importante por parte del municipio, el alcalde lo está promoviendo, ya estuvo el embajador hace un tiempo atrás, y ahora salió la posibilidad de ir a China, nosotros nos invitan, desde el municipio, para que vayan empresarios de la zona, que tengan los pequeños industrializados, que también se hacen de maquilerías viales, hay un seminario importante que nos van a capacitar durante 11 días allá, del transporte, y eso es importante que nosotros tengamos nuestra participación, junto con el sector también, que es una industria del sector turístico, que también podría acompañarnos ahí, pero lo estamos haciendo todos nosotros, no hay una participación de la institución como ProTour, que también tendría que participar para promocionar las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no ocurre eso? Y porque los directivos no están nunca, o sea, no se contactan, no tienen esa fluidez de diálogo como tenemos con los hoteleros, con los inmobiliarios, vamos ahora a intentar hacer una última gestión, antes de ahora, de julio, a ver si definitivamente podemos llegar, a ver si ellos pueden decir, bueno, vamos a hacer las elecciones como corresponden, se van a elegir las nuevas directivas, y darnos un balance y una memoria de cómo está la situación, porque también estamos a ciegas en ese sentido, no podemos quedarnos con solo la paella y los fuegos, no, 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 Pirápio tiene que hacer otro tipo de cosas, ahora estamos con esto, bueno, que nos preocupa Argentina, que también tendrían que estar ellos a la par nuestra peleando con todas estas cosas, porque no, 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 no está, Pirápio está vacío, no hay gente, este sábado, que uno podría decir, que en otro fin de semana se llena, no había, no había poca gente, claro, la gente escapa para allá. Eso te iba a decir, el gran problema es lo que pasa en Argentina, ¿verdad? La buena Argentina. La gente dice, aprovecho a pasear, barato, a conocer lugares que de repente no fui, o hace años que no voy, a hacer turismo de compras, o sea, me rinde mucho más el dinero, hago algo distinto, entonces, bueno, por eso aparece Piriápolis y también Punta del Este, con una merma importante de visitantes. Pero, otra cosa que te quiero decir, que me parece que fue importante, estuvo el intendente el otro día viendo el puerto de Piriápolis, ¿no? Sí, todavía el tema... Sí, sí, ahora tenía ese punto para hablar contigo, sí, hay, según el presidente de la ANP, una decisión técnica y política, está para hacerlo, hay que ver ahora los inversores, en qué condiciones se financia, para hincarle el diente a esta obra. Ahora, pregunto, ¿estamos preparados, Piriápolis, para...? No sé, yo te lo pregunto a vos. No, hoy no estamos preparados. ¿Y qué se necesita? Y ver qué es el servicio, concretar una cantidad de servicios que no hay, cómo está la autolería, en qué condiciones se puede ofrecer, cómo está el tema de la parte de lo que es la rambla, lo que es la infraestructura, arreglarla, condicionarla, comercios vacíos, muchos que, claro, se alquilan todo el año, lo dejan pago, pero en invierno cierran. Hay que ver una cantidad de cosas, primero para mí que el intendente tiene que haber hablado con las fuerzas vivas y los operadores turísticos, a ver cómo nos podemos preparar. ¿O será que el puerto de Piriápolis pueden entrar los cruceros y será un trampolín para venir para Punta del Este? Porque Punta del Este no pueden entrar. No sé, eso no lo sabemos. El intendente decía, incluso esas son imágenes del otro día del presidente de la ANP que estuvo visitando Piriápolis, el intendente decía, esto sin duda que es bueno para el departamento, pero es bueno a nivel nacional, o sea, esto es con una mirada país, ¿no? Claro. Y así como en Montevideo los cruceros atracan directamente en el muelle, que eso asegura que todos los pasajeros que quieran bajarlo lo hagan, acá se pierde un montón de visitas de turistas porque hemos visto las imágenes de cuando están los tender al lado del crucero y es un zarandeo que a mucha gente le da miedo, otros se marean, otros no les gusta, otros, ¿eh? Entonces, bueno, terminan bajando de 3.000 pasajeros, bajan 14. No sirve. Y muchas veces las escalas han salteado Punta del Este por este gran problema. Del tema del puerto de cruceros en Piriápolis, hace mucho tiempo que se viene hablando, mucho tiempo, parecería que ahora como que la cosa tiene más forma y es más probable que se termine aprobando. Ahora, todo esto de la infraestructura se me ocurre que vendrá de la mano, ¿no? Que, bueno, que los hoteles que hay que puedan abrir, que se pongan a tiro, que de repente haya alguna inversión nueva. Pero ustedes, así, en la situación de hoy, la posibilidad de ese puerto, ¿no lo ven como un disparador interesante? Sí, por supuesto que sí. Yo lo que quiero saber es, bueno, nuestra ciudad, como las partes, los paseos que tiene, lo que puede ofrecer en un tour dentro de Piriápolis, para mí tendría que haber preparado no solo Piriápolis, sino también la otra pata del turismo. Hay un turismo rural también, que también habría que verlo, pero para eso tenemos que juntarnos todos y ver qué podemos hacer. El alcalde no estaba en esa gira, él no lo vi, no fue convocado, se enteró por la prensa, porque él tiene que estar preparado para que todos los parques y paseos tengan muy buenas condiciones, tenemos un castillo de Piria que no podemos mostrarlo como está para ese tipo de personas. hay que ver qué tipo de clase viene de turistas también, tenemos que arreglar una cantidad de cosas, pero eso hay que estar en común acuerdo entre la Intendencia y el propio municipio, que hoy hay pocas, por lo que vemos, por lo que escuchamos, no hay mucha sintonía, no sé por qué, pero eso para mí tendríamos que, primero entre todos, sentarnos a conversar con el propio Intendente, el Turismo, el municipio, las fuerzas vivas, qué es lo que podemos armar para que esto, realmente cuando vengan, mostremos la imagen que se merece Piriápolis y lo que puede ofrecer y que la gente vuelva y que eso sea una imagen hacia afuera y quedemos bien vistos, que sería buenísimo, me encantaría. Falta mucho para eso. Falta mucho, falta mucho, porque estas obras, capaz que vos decís. Todavía esto está ni siquiera en los papeles, está en la conversación, no hay nada oficial. en la conversación política y en alguna información técnica que se está sondeando, falta mucho, yo creo que en algún momento va a haber una instancia con la que vos señalás. Sí, hay que hacerlo así, si no hay otra solución. Tiene que haber, yo no, no, no. Hay que haber esfuerzo privado y público, de los dos lugares. Pero no me imagino que un proyecto de esta envergadura se piense sin tener, no digo el aval, porque en definitiva no es que el gobierno de Maldonado no va a ser el puerto crucero porque a los comerciantes de Piriápolis les parece que, no creo que pase por ahí. Sí me parece que en su momento decir, bueno señores, este proyecto es una realidad, bueno, a ver qué podemos hacer, cómo se pueden poner a tiro, quiénes pueden abrir, qué se puede poner de nuevo. Supongo que en el transcurso de este proceso llegará el momento en el que tengan que ser escuchadas las voces de Piriápolis. Sí, tenemos que también dejar a tiro todo lo que significa aquellos símbolos patrimoniales que hoy están decaídos, hoy hay que arreglar una cantidad de cosas. Que eso también necesitamos el esfuerzo del gobierno departamental y también del gobierno nacional. Nosotros, Piriápolis tiene muchos pasillos históricos que se quedan, que hay que restaurarlos, dejarlos en condiciones, que es un atractivo y la gente viene y igual incluso pregunta cuando tenemos una agencia de viajes. Pero si uno ve que se promociona Piriápolis, el Piriápolis místico, el Piriápolis histórico, el Piriápolis acá, el Piriápolis allá, pero ¿no están esos circuitos en condiciones? No están, no están, hay que restaurar muchas cosas todavía, falta, falta, pero es que necesitamos también la comisión de patrimonio, tendría que estar también en este tapete de estas cosas porque todo influye, ¿no? ¿Comisión de patrimonio a nivel de la intendencia o a nivel nacional? No, a nivel de la intendencia, ¿Has hablado con Andrés de León? Nosotros no, en realidad no hemos estado hablando. ¿Y por qué no hablan? Pues es levantar un teléfono ya es viejo eso, ¿no? No, nosotros siempre tratamos a nivel del municipio que se canalice todas las cosas, ¿no? Nosotros directamente no queremos pasar por arriba el municipio que creo que son ellos los que tienen que conversar a nivel departamental, ¿no? Bueno, ir a hablar con el alcalde. Sí, 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 eso sí. Bueno, Graña, vamos a ver si... No, obvio, eso él lo habló, ya se ha hablado en varias ocasiones, ¿sí? El propio consejo nos ha hablado en varias ocasiones con ellos. Pero es que es todo un tema que no hay voluntades a veces, de arriba, departamentalmente, que a veces siempre decimos y nos ha pasado en otras cosas, en la seguridad, nos ha pasado que siempre tenemos que estar con todo lo que ha pasado, insistir hasta que llegan las cosas. Son a Oeste, tú sabes mejor que yo, siempre a lo último de todo. Los movimientos, pues digo, con el municipio, siempre el municipio nos escucha, nos responde y hace porque incluso hemos ido, ha venido a hablar, en otra ocasión. Pero claro, ahora salió esta novedad que es importantísima, que sería, si es un hecho, sería algo fabuloso, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo nos marcamos en ese tema, ¿no? Si realmente pasar las cosas bien, tendríamos que estar todos, pero como yo te explico, tenemos una protu, que está ahí, nafragando, y nosotros, que estamos adentro, no sabemos ni cómo vamos a actuar, te podés imaginar que... ¿Quién está presidiendo la protu ahora? Rosario, Rocío Mulero, que no la hemos visto hace meses, que no la vemos, nunca la vemos. ¿Una española? Española, no la hemos visto, las reuniones... Las reuniones de esto que ha venido el jefe de policía, la Cámara Empresarial, nunca ha estado, y bueno, a ver, cada uno tiene que hacerse cargo de donde está. A ver, nosotros en el centro comercial hemos estado incluso involucrados más en la sociedad, hemos participado en conjunto en los cierres de temporada con el municipio, con el centro de hoteles, estamos trabajando juntos en este tema del MIDE, que querían ponernos un refugio en el medio de la ciudad, peleamos todos juntos. O sea lo mismo que en Maldonado, no, pero ahí se da un debate y bueno, a ver, pedimos soluciones y cuando nos dan las soluciones no nos sirven, ¿no? Decimos, che, por favor, sacame la gente que está durmiendo en la puerta de mi negocio, enfrente a mi negocio, está una pésima imagen, inseguridad, de repente me encuentro todo sucio, cuando llego, por favor, hagan algo, hagan algo, hagan algo. Cuando hacen algo, decían, ah, no, pero no me podés poner un coso en la esquina de mi negocio. Es decir, es muy difícil también, ¿no? Congeniar los pedidos de la gente, de los empresarios, de los comerciantes, con los intereses que tienen, con lo que es la propuesta comercial, decir, bueno, sí, barro, pero no, a estos muchachos no me los pongas acá, mandalos para afuera. Es como que es una cosa descartable. Nosotros llevamos a un acuerdo y se cambió a otra zona de Piriápolis y quedó funcionando y está, eso fue una cosa... Se sacó el refugio de la zona del centro, de la zona comercial. Y pasó a una zona aledaña de Piriápolis a unas 20 cuadras, 15, 20 cuadras. A instancias de los empresarios que plantearon esta situación. Sí, 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 sí. No, no, eso funcionó bien. Y ahí hubo acuerdo, ya se laudo el tema. Sí, se laudo el tema, sí, sí. Y bueno, y ahí actuó Fondo de Turismo en conjunto también, Fondo de Turismo, tuvo una transformación hasta poder poner gente, quiere viajar y tiene ahí la agencia, hay personal todo el día, que no había. O sea, es un servicio más que está brindando y la restauración de toda la sede, mal lo que pasó con el monumento al obrero, o sea, se están haciendo una cantidad de cosas. Bueno, ahí está. Me parece que hay también una falta de promoción. La vez pasada hablamos contigo en el marco de los 132 años de Piriápolis que no se le dio trascendencia. Más allá de ese monumento al obrero que está ahí al lado del Argentino Hotel en la Rambla, no se le dio bolilla 132 años de un balneario que tiene tanta riqueza, tanta historia, que fue tan precursor y tan pionero en lo que fue el desarrollo del departamento de Maldonado y sin embargo, 132 años... No le da la difusión importante como merece, ¿no? La verdad, teniendo la historia que tiene y lo que fue, ¿no? Todo esto, la gente que ha pasado, generaciones de empresarios que han dado mucho, que antes se recorrían toda la región promocionando Piriápolis. Fondo Turismo era la fuente de todo ahí, hasta que, bueno, hasta que cambió para cuando me llegó a Pro Tour y se lo dejó de lado. Eso a mí un poco me dolió un poco el tema ese. Y ahora Fondo Turismo agarra un auge importante, ¿por qué? Porque también está en el fomento social, en la parte cultural y el equipo de gente que trabaja en la nueva directiva, que de verdad son excepcionales todos. El centro comercial también no, pero digo, el fomento me pegó más por la secretaria que tenemos, que es una persona que tú la conoces, que va para adelante y que va y conoce y anda, le gusta y hemos llegado a lo que hemos llegado también por eso. Digo... Hablamos de Princesa Areval, ¿no? Sí, sí, Princesa, la verdad, para mí ha sido un bastión muy importante en esa institución. La mala quiere y ella pelea por eso y lo que es la parte del turismo histórico le encanta y bueno, estamos también trabajando mucho y hemos tenido muchas actividades con el Hotel Argentino. El Hotel Argentino es una parte importantísima, es un símbolo de lo que es Piriápolis y con Juan Gabriel y el Ola la verdad se han portado sesionales, cada vez que viene a un evento nos prestan las instalaciones, hemos hecho una cantidad de cosas ahí y que ellos también hemos acercado porque estaban un poco alejados, hemos hecho como tender puentes en todas esas cosas. Está bien, eso es lo que hay que hacer, Tender puentes y alinear a todas las fuerzas vivas para que tienen parte de morado. Hemos traído reunirse a nuestras salas y sesiones de fondos de turismo los hoteleros inmobiliarios han estado trabajando con nosotros ahí adentro que nunca, hay gente que no conocía la sede de años, no conocía la sede. Hay que corregir. Alejandro, se nos ha terminado el tiempo, yo te agradezco que nos hayas visitado este ratito, que nos cuentes esta realidad de Piriápolis que la verdad que a uno le da la sensación uno tiene ganas de empujar y de hacer cosas pero bueno, hay cosas que llevan su tiempo, hay que coordinar, es el sector público y el sector privado pero el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y se nos escapa el agua de las manos. Estamos preocupados por las playas, estamos andando sin playas, moración, hay que poner una cantidad de cosas, alguna comisión pro-plaza pero no quedó en la nada, nos preocupa mucha cosa, la gente a veces da la vuelta la cara y no quiere ver la realidad. ¿Quién va a tener que agarrar el toro por las astas, plantar bandera y decir bueno señores vamos a empezar por acá? Nosotros ahora estamos preocupados por este pro-tour que te digo y vamos a sacarlo adelante porque ya es un ultimátum que queremos y sacarlo adelante así que después te diremos a contar quiénes son las nuevas directivas con nuevas cabezas y un Piriápolis más renovador. Y a ver qué tienen para ofrecer en las vacaciones de julio todavía falta... Si hay una sorpresa en estos días te vamos a comentar y yo te agradezco como siempre por darme esta oportunidad. Con mucho gusto Alejandro. Muchas gracias. Hasta pronto. Señoras y señores tenemos que hacer la pausa son las 11 y 38 y tengo un elemento allí que me complica la mirada del reloj por eso me tuerzo. Está como me hizo acordar al cuantos reloj que el hombre mira así a ver qué hora es. 11 y 38 ya venimos. ¡Suscríbete al canal!